Hola, hola mis queridos estudiosos de la anatomía, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro nuevo video anatómico de su canal de anatomía favorito Anatomía Fácil por Juan José Sánchez Hoy les traigo la entrega de la generalidad de los pares craniales Ya todos los pares craniales están desarrollados en el canal Algunos en un único video por ser cortos, otros en dos, en tres o hasta en cuatro videos Como el trigémino, que bueno, si ya más o menos han estudiado los pares craniales Deben saber que es un par craneal algo largo Entonces, aquí vamos a ver una visión algo más general Vamos a ver de qué trata el primero, muy por encima No vamos a hablar de sus ramas ni recorrido Solamente nombrarlos y más o menos saber de qué tratan cada uno De manera que lo lógico o lo normal es que vean este video Antes de comenzar a ver los pares craniales en profundidad Pero si ya los viste en profundidad, esto te sirve a manera de repaso O si ya estás adelantado desde el punto de vista de tu carrera Te sirva para recordar lo principal de cada par craneal Muy bien, vamos a empezar primero hablando de qué son los pares craniales Recuerden que los pares craniales son un conjunto de 13 pares de nervio Aquí la primera cosa que cualquiera que lo vea diría Bueno, pero yo he leído en todos lados que son 12 Y bueno, yo también había leído en todos lados que eran 12 Pero hay ciertos textos anatómicos que hablan del par craneal número 13 Que es el nervio terminal que hablaré de él Que en la tarde es uno de los que nombra y hace bastante énfasis en este par craneal 13 Entonces bueno, digamos en la literatura clásica En la anatomía vieja describen a 12 pares craniales para que sean 24 en total Es decir, uno de cada lado Pero bueno, quiero que sepan que hablamos de 13 Porque el libro que usé como base para los videos de pares craneales Es el LATARJET y el habla de 13 pares craneales Lo importante que tienen que saber es que los pares craneales Son parte del sistema nervioso periférico Como lo hablamos en mi video de generalidades del sistema nervioso periférico Y no son parte del sistema nervioso central Lo que pasa con los alumnos es que como ven que los nervios emergen Del encéfalo creen que es parte del sistema nervioso central Pero si es por ello los nervios raquídeos como C1, C2, C3 También emergen del sistema nervioso central En aquel caso de la meula espinal Y no por ello lo llamamos como nervios parte del sistema nervioso central Siempre el sistema nervioso periférico va a derivar del central Entonces estos pares craneales son como los nervios raquídeos Pero a nivel encefálico Entonces, ¿cómo determinamos los pares craneales? Porque todos ellos tienen o un nacimiento o una llegada a estructuras encefálicas Entonces, ellos van a salir del cráneo a través de unos orificios Llamados también forámenes O algunos salen por unas fisuras Para poder o salir del cráneo o acceder ¿Por qué? Porque hay unos pares craneales que vienen saliendo con información Por ejemplo, motora o parasimpática Pero hay otras que más bien van, digamos, entrando al encéfalo Con información, por ejemplo, del tipo de vista sensitivo Entonces, al final, los pares craneales todos buscan sus respectivos núcleos Que fíjense Digamos, desde el tercero hasta el duodécimo Todos tienen sus núcleos a nivel del tronco encefálico Los únicos pares craneales que no tienen núcleos en el tracto encefálico Sino que más bien son consideradas prolongaciones del prosencefalo Son el olfatorio y el óptico Es decir, el primer y el segundo par craneal El par craneal número 3, en este caso, que es el nervio terminal Igualmente, se puede considerar como que tampoco tiene núcleos a nivel del tallo encefálico ¿Ok? Muy bien Aunque bueno, tomando en cuenta de que es que no está muy bien descrito este nervio Busquen el video, en el canal, el video de nervio terminal Tomando en cuenta que llega a núcleos hipotalámicos No son sus respectivos núcleos Pero bueno, ahí sí podría considerarse como que tienen núcleos en el tallo encefálico Sin embargo, bueno, es algo que se puede discutir Entonces, los pares craneales pueden ser de varios tipos Hay unos que se encargan de la parte motora Decimos que son pares craneales eferentes ¿Ok? Hay otros que tienen o que se encargan de la parte sensitiva Entonces decimos que son pares craneales de tipo aferentes Y hay otros que son mixtos Es decir, tienen información motora e información sensitiva De hecho, hay unos pares craneales especiales Que también tienen gran importancia dentro del punto de vista del sistema nervioso autónomo Sobre todo del parasimpático Como se los nombraré más adelante Entonces, bueno, vamos a ver cada uno de estos pares craneales Muy por encima Pero antes, no te vayas a despegar del video Suscríbete al canal aquí abajo Donde ves que dice suscribirse Le das click Y bueno, ya casi tenemos 300 videos anatómicos Este es el 296 Si no me equivoco De manera que al suscribirte Quedas suscrito a los más de 300 videos anatómicos Y bueno, seguimos haciendo cada día Si hay algún video que no consigas Me lo escribes en los comentarios Igualmente me escribes de qué país me estás viendo Y de qué universidad me estás escribiendo Entonces nos habíamos quedado con los pares craneales Primero vamos a hablar de los 12 clásicos Y después hablamos de los pares craneales Digamos, el número 13 Que realmente es el número 0 Pero para que sepan que es otro par craneal más Estos pares craneales Ellos, esta visión es una visión anterior Del tronco encefálico Ellos son nomenclados desde lo más cefálico A lo más caudal De acuerdo a su sitio de emergencia Del sistema nervioso central Recuerden que hay unos que están llegando Y que tienen un núcleo sensitivo Adentro del tronco encefálico Y hay otros que están saliendo Porque tienen un núcleo motor allí Entonces vamos a comenzar con el primer par craneal Que es el nervio olfatorio De manera universal Los pares craneales se nomenclan Con números romanos Entonces primer par craneal o nervio olfatorio Y ya lo vamos a ver Vamos a ver un poco más la función de ello Vemos que es el más cefálico Se considera una prolongación del proceso encefalo Por no tener núcleos a nivel del tronco O tallo encefálico Luego seguimos descendiendo Y tenemos a los nervios ópticos Realmente aquí les estoy señalando Es el tracto óptico Porque el nervio óptico fue cortado aquí Pero también es una prolongación Prácticamente del proceso encefalo Son los únicos dos pares craneales Que no tienen núcleos Repito en el tronco encefálico Nervio olfatorio y nervio óptico Luego seguimos descendiendo Y nos venimos desde medial hacia lateral Y tenemos al nervio motor ocular común O nervio óculo Motor común Tercer par craneal Vean que este nervio está emergiendo A nivel del surco punto mesencefálico Prácticamente a nivel del espacio interpeduncular Entre los pedúnculos del mesencefalo Algo importante que ustedes tienen que saber Es que existen también con los pares craneales Un origen real y un origen aparente Lo expliqué en cada par craneal Pero voy a hacer un solo video Hablando de cuáles son los orígenes reales Y aparentes de cada par craneal El origen real es el origen del núcleo Que no lo vamos a ver en esta imagen Si no tendríamos que ver una imagen Enquematizada de los núcleos Es el origen donde realmente se originan O llegan las fibras El origen aparente es este Es el lugar donde aparentemente yo veo Que él está emergiendo 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 Es donde yo comienzo a verlo Entonces este es el nervio oculomotor común Después de él Encontramos el nervio troclear Es el único nervio que viene De la parte posterior del tronco encefálico Y también tiene la particularidad De que es el único par craneal Que se decusa Antes de emerger Aquí entonces estamos viendo Las fibras que vienen Del núcleo del nervio troclear En este caso por ejemplo El derecho Y aquí el del izquierdo Que se decusan Y salen del lado derecho En dado caso Este nervio troclear También es llamado nervio patético ¿Por qué? Porque su parálisis Causa una característica Muy particular en el ojo Que se denomina mirada patética Por eso le dieron ese nombre Luego tenemos al nervio trigémino Es el nervio más voluminoso Y sin duda El más largo en ramas El más rico en ramas Y por eso le dedicamos Cuatro videos en el canal Al nervio trigémino Vean que tiene como dos ramitas La más cortita La más pequeña Es la rama motora Y la más gruesa Es la rama sensitiva Se llama trigémino Porque tiene tres ramas ¿Ok? Luego tenemos el nervio Oculomotor externo También lo llamamos Aveductor del ojo O simplemente nervio abducens Cesto par craneal Vean que le comienza a salir A nivel del surco Que está entre el puente Y el vulvo requirido Lo llamamos surco Médulo pontino ¿Ok? Porque el vulvo requirido También lo llamamos Médula oblongada Entonces médulo De médula oblongada Y Este Pontino de puente Nervio abducens Luego tenemos Al nervio facial También un nervio Que tiene un recorrido Muy particular Séptimo par craneal Vean que sale El mismo surco Médulo pontino Y está conformado Por dos raíces Igualmente Una le decimos El propio nervio facial Y la otra La llamamos raíz intermedia Pero en conjunto Hacen el nervio facial Lateral a él Tenemos al nervio Antes lo llamábamos Nervio auditivo Hoy en día Lo llamamos Nervio vestíbulo coclear Porque son dos componentes Por separados Que lo forman Un nervio vestibular Y uno coclear Tiene que ver Con el equilibrio Y la audición Y también lo llamamos Nervios esteatoacústico Es importante eso Luego tenemos El noveno par craneal Que es el nervio Glosofaringeo Ya estos son Pares craneales De aquí abajo Que emergen En relación A la médula oblongada Luego debajo Del glosofaringeo Tenemos el décimo par craneal Que es el nervio vago También llamado Nervio neumogástrico Y vago Porque realmente Tiene un recorrido Muy errante Muy vagal Como un vago Está en todo el cuerpo Llega hasta el abdomen Es el par craneal Más largo Sin embargo Es largo Pero no tiene Tantas ramas Como tal Y por eso Le dedicamos Nada más Dos videos Debajo del vago Tenemos el nervio espinal Que es un nervio Muy particular También lo llamamos Nervio accesorio Un décimo par craneal Porque Tiene una raíz Dos raíces Ningún nervio Está conformado Por dos raíces Como una que viene De la médula espinal Vean Raíz espinal Y una que viene Del bulbo raquillo Que se llama Raíz craneal Entonces Es el único Que tiene Una raíz Que viene De la médula espinal Muy particular Y luego Por último El duodécimo par craneal Que es el nervio Hipogloso Que vean Que está anterior Al noveno Al décimo Y al undécimo Entonces Que hace Cada par craneal Bueno El nervio olfatorio Por su parte Es totalmente Sensitivo Porque lo que hace Es captar Los olores Simplemente Los olores Van entonces De la cavidad Nasal Al encéfalo El nervio óptico Segundo par craneal Totalmente sensitivo Lo que hace Es llevar La visión Simplemente Los impulsos Sensitivos De la visión Captados En la retina Son llevados Al encéfalo Luego tenemos A los nervios Oculomotores Que es decir Los que mueven El ojo Tenemos El tercer par craneal Que es el nervio Oculomotor común El cuarto par craneal Que es el nervio Troclear Y el sexto par craneal Que es el nervio Abducen Todo lo que hacen Es inervar Musculatura extrínseca Del ojo Es decir Para poder Mover el ojo El que más mueve Es el oculomotor común Troclear y abducen Cada uno Digamos Mueve Un solo músculo Como tal En cambio El oculomotor común Mueve cuatro Porque entre ellos Está también El músculo elevador Del párpado superior Y aparte El oculomotor común Lleva fibras Parasimpáticas Que van también Para el ojo Por eso es que El parasimpático Puede actuar fácilmente En el ojo Por ejemplo Para poder contraer La pupila O también Para enervar Estructuras De los músculos Del cristalino Tiene que ver Entonces Con la acomodación Entonces Con los pares craneales Viaja El parasimpático El parasimpático El parasimpático Cranial Usa cuatro pares craneales Y una vez se los digo Antes que se me pase A decírselo Usa el tercer par craneal Que es el nervio Oculomotor común Usa el glosofaringeo Usa el vago Y usa el nervio facial Esos son los cuatro Pares craneales Que son de tipo Parasimpáticos Por excelencia El tercero El séptimo Que es el facial El noveno Que es el glosofaringeo Y el décimo Que es el vago Muy bien Luego tenemos El quinto par craneal Que es el nervio trigémino Muy importante Porque tiene dos grandes componentes Un gran componente sensitivo Para la mayor parte De la sensibilidad De la cara De la parte Del pavión auricular Y de las cavidades Es decir La mayor parte De la cavidad bucal Las encías La mayor parte De la cavidad oftálmica La mayor parte De la cavidad nasal Entonces Es un mayor componente Sensitivo Pero también Tiene fibras motoras Que van para los músculos Masticatorios Para los terigoideos Para el macetero Ok Para el músculo Temporal Que son considerados Músculos Masticadores Luego tenemos Al facial Séptimo par craneal Es el nervio Que se encarga De la musculatura De la mímica Es decir De los músculos De la expresión facial Su gran componente motor También de otros músculos Pero de esta manera general Y también tiene Que ver sensitivamente Con los dos tercios Anteriores de la lengua El gusto Y la sensibilidad Y también Su componente Parasimpático Va para las glándulas Productoras de saliva Excepto la parótida Nada más va para La submachilar Y la sublingual Luego tenemos Al nervio vestíbulo Coclear Bueno aquí Con la división Corté la rama Pero las dos ramas azules Indican que es un nervio Totalmente sensitivo Vean que hasta ahora El único mixto Bueno dos mixtos Hemos hablado Del trigémino Y el facial Son mixtos Tercero Cuarto y sexto Motor Primero y segundo Sensitivo Este octavo par craneal Que es el nervio vestíbulo Coclear Totalmente sensitivo La parte vestibular Se encarga del equilibrio Y la coclear De la audición Ambos estructuras Se encuentran En el oído interno Por eso lo llamábamos Nervio también auditivo Antes Luego el glosofaringeo Que es otro De los pares craneales Mixtos Se encarga En parte De la sensibilidad De la faringe Del tercio Posterior de la lengua Del gusto También del tercio Posterior De la lengua Y ayuda a inervar Ciertos músculos De la faringe Como lo es Del músculo Estilofaringeo Y ayuda también A parte De los constrictores Desde el punto De vista motor También Este nervio Glosofaringeo Es el que se encarga De inervar A la glándula parótida Importante eso Luego tenemos El nervio vago Otro nervio Mixto Les decía Que se llama Neomogástrico Porque el vago Además de inervar Estructuras del cuello Motoramente Los músculos De la laringe Sensitivamente A la laringe La tráquea El esófago Inerva Todo lo que es El sistema gastrointestinal Se dice prácticamente Hasta el cólmium transverso Toda la inervación Parasimpática De todo ese sistema Se lo lleva El nervio vago Inerva El corazón Plexo cardíaco Plexo pulmonar Entonces vean La importancia Que tiene el nervio vago Inerva El pabellón auricular Sensitivamente El nervio más extenso Sin duda Luego tenemos El undécimo parcranial Que es solamente motor Que es el nervio espinal Inerva al esternocleido Mastoideo Y al trapecio Y por último El duodécimo Que es el glosofaringeo Que también se considera Un nervio motor Como el anterior Que va para los músculos Intrínsecos y extrínsecos De la lengua Por eso se llama Hipogloso Por debajo de la lengua No les comenté Que el espinal Se llama espinal Porque bueno Tiene un origen También de la meule espinal Y también lo llamamos Accesor Entonces por último El nervio terminal Es un nervio Que es difícil Encontrar imágenes Porque se dice Que involuciona en el adulto Y realmente Sus fibras son Bastante microscópicas Pero es un nervio Que tiene que ver Con la captación De feromonas Es la función Que se le da Y también con la migración De células sexuales Durante el embrión Él va a llegar A conectarse Con el hipotálamo Donde están Las células productoras De liberadoras De gonadotropina Y tiene Sus receptores A nivel de la mucosa Nasal Si quieres saber más de él Búscalo en el canal Esto fue entonces Todo acerca de la generalidad De los pares craniales Te tengo un video Acerca de los componentes Funcionales Para que sepa Cuánto es Aferente visceral general Eferente visceral general Eferente somático general Eso que nos enreda a todos Se los tengo Bastante resumido En un video Y les tengo otro Hablándole de los orígenes Irreales de los pares craniales Este es un tema Sin duda largo Menos mal Ya lo estamos terminando No olvides suscribirte al canal Dale like al video Si te gustó Y puedes buscarme en Instagram En arroba Juan Piso Sánchez 13 y 15 No olvides suscribirte al canal No olvides suscribirte al canal